Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar cómo construir una nave espacial o más bien dicho un coche del futuro pero en realidad también puedes hacer una nave espacial básicamente con un modelo que os he dejado en la descripción que es el que vamos a estar utilizando en este día básicamente hay que obtener el modelo que os he dejado el link en la descripción, es este de aquí y lo que hay que hacer es básicamente, tú tienes aquí un modelo que es tu carrocería o lo que sea por ejemplo yo he cogido uno de mis coches y le he tapado las ruedas porque no son necesarias y todo esto es un modelo, si es solo un coche, solo coger lo que hay dentro del body, nada más una vez tenemos esto, lo que hay que hacer es coger el modelo, meterlo dentro y aquí le damos a desagrupar y así tendríamos ya lo que es dos cosas, el script para que todo se mantenga, que esto no hay que tocar nada y el hover seat que lo único que hay que hacer es recolocarlo en el sitio que sea donde está tu asiento del conductor y ya está, y ponerlo en la dirección correcta evidentemente por favor no lo giráis porque si lo giráis se vuelve todo loco si lo ponéis así el sistema no funciona, hay que tenerlo recto y nada más esto, ya podemos probarlo, como veis chavales ya he entrado dentro del coche veis que está flotando, no está tocando el suelo y aquí te ha aparecido la Wii que la voy a ir perfeccionando con el tiempo pero esto es una beta de acuerdo, y básicamente nada más con acelerar, ya estamos y así podemos, y pensáis que estoy solo, que esto funciona porque estoy encima del suelo ahora veréis, nos vamos para allá y allá vamos ya está, ya tenéis vuestra nave espacial, vuestro coche del futuro, vuestro lo que sea y por qué no para decir vuestro lo que sea y no digo una cosa o nave espacial o coche pues porque se puede hacer con absolutamente todo, pero absolutamente todo ahora veréis de lo que me refiero, ahora veréis que cuando hablo no digo mentiras lo importante es que esté un poco separado del suelo ¡Uy! Tengo ganas de tomarme un McDonald's, muy bien me siento en mi silla, venga buenas tardes un McDonald's, ¿eh? un McDonald's todavía no me queréis, no pasa nada, de verdad, no pasa nada ahora sí, ¿eh? ahora sí que me queréis puedo hacer volar hasta la casa del árbol esta clásica ¡buah! no veáis bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy y si queréis más vídeos como este, pues suscribíos y nos vemos en la próxima con más ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!